Hola amigos, vamos a empezar hoy de nuevo con el ejercicio de ayer, esta vez con una figura distinta. Esta figura pareciera estar compuesta, vamos a ver, vamos a hacer un croquis pequeño primero, por dos grandes áreas, una hacia arriba y otra con un eje vertical hacia abajo. Esta composición básica nos sirve primero para ver las cosas en términos generales, para entender la composición, pequeños, pequeños, que después lo vamos a hacer allá en grande. Ya sabemos que hay un eje en dirección casi en 45 grados, en dirección, si este es el norte y este es el sur, este es el este y este es el oeste, esta es una dirección sureste o noroeste, 45 grados, muy clave. Ahí la vemos bastante marcada, vamos a empezar, esta oportunidad vamos a hacer como un gran círculo cuadrado, para cuadrar a la figura y empezamos por trazar esa dirección que acabamos de notar. También te hacemos como el borde, para ir definiendo más o menos nuestro territorio, igual trazamos la dirección vertical o norte-sur, podemos llamarla así, y por qué no, también en este sentido, para ir definiendo como los cuadrantes, qué hay en cada cuadrante, ¿verdad? Aquí vemos un área bastante clara que se perfila de esta manera, de este lado vemos una dirección muy fuerte, acá, que se encuentra en un pliegue especial, que nos definimos de una forma muy somera, como vimos ayer, muy suave, vamos a ir primero muy suave, viendo qué pasa en cada uno de los cuadrantes, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo, vamos definiendo esas direcciones, corroborando si las direcciones están bien, corrigiendo si las que están mal, corroborando de nuevo, y luego sigue a dibujar, ¿cierto? Poco a poco vamos a definir como tenemos una, dos, tres, cuatro áreas, pero yo diría que esto es una gran área y este es otra. Vamos a entrar primero en esta, viendo dónde se arroja un plano de sombra, aquí, general, lo vamos a marcar con mucha suavidad, más bien para definir, para ver la diferencia entre este cuerpo y este, que está acá, este pliegue especial que tenemos acá también. Podemos irlo a empezar a marcar, empezar marcándolo ya de una vez. Ahí ya tenemos más o menos lo general, pero luego en este, aparte como pequeña de la otra pieza, vemos también otras subpartes, ¿verdad? Los subconjuntos se definen de manera muy clara y ya podemos también empezar a marcar sus diferencias. Acuérdense que esto es, con esto aprendemos a ver, con esto aprendemos a realizar sketch, con cierta rapidez y cierta libertad, de manera que la mano se nos vaya soltando y también al mismo tiempo vamos acostumbrándonos a ver la relación entre lo que es lo que existe y lo que posiblemente vamos a lograr en un papel. Lo que está en el papel es una imagen de lo que existe, por lo tanto, jamás podrá ser la realidad, pero sí su esencia, digamos, su espíritu. Se puede definir que este es como un primer paso para entender lo que se llama la abstracción, que no es otra cosa sino una forma de entender el mundo, como entender cómo funcionan las cosas, entonces, bueno, las vamos categorizando por áreas, por secciones, etc. Y al mismo tiempo vamos logrando no solamente catalogar las cosas, sino también sentir como ellas. Y ahí tenemos en menos de cinco minutos el sketch que es lo que yo pretendo que ustedes aprendan en esta serie de ejercicios que estamos haciendo. Gracias. Nos vemos en la próxima. Chao.